y bienvenidos todos estoy súper contenta de esta conexión que tenemos el día de hoy por parte del instituto de ciudadanía digital de digital citizenship institute entre un colegio de méxico el instituto set y un colegio en argentina tercer milenio bienvenidos chicos estamos súper emocionados de lo que nos van a compartir el día de hoy como saben ustedes lo que nos encanta en el instituto de ciudadanía digital es compartir precisamente estas experiencias de aprendizaje que los alumnos traen consigo y que nos ayudan a vivir la ciudadanía digital de una mejor manera en el día a día ya sea en nuestras casas en el colegio en donde quiera que estemos utilizando la tecnología bienvenidos a todos y pues bueno no sé quién quiera comenzar a exponer nos sus proyectos y 12 o tercer milenio hola 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 buenos días tercer milenio claro que sí si quieren comenzar con su nombre y platíquenos todo de ustedes vamos a empezar hablándonos atrás yo soy el y yo soy reta nosotros vamos a hablar de cómo es un potabilizador de agua automático exacto todo inició con el estudio en el que abarcamos las diferentes características de las mezclas mezclas homogéneas mezclas heterogéneas cada una de sus cualidades hasta que luego de todos los estudios llegamos a la etapa en la que comenzamos a estudiar el agua entonces visitamos a esa que es la compañía encargada de potabilizar el agua y distribuirlo en toda la ciudad de buenos aires y nos hicimos recomendaciones para poder crear nuestro potabilizador nos dijeron que podíamos usar piedras arena sobre otros exacto eso fue lo que oímos y lo que hicimos tiempo después porque al llegar al colegio nos dividimos en grupos en los que comenzamos a bocetar y a compartir nuestras ideas por medio de debates con fin de lograr llegar a un acuerdo que termine con nuestra idea nuestro proyecto que era lograr crear un propio potabilizador de agua entonces después lo asociamos con la robótica y logramos automatizarlo usando un programa llamado MakeCone de Microsoft y una tarjeta MicroEast y logramos a través de un botón pasar a el agua exacto fue como lo automatizamos en vez de hacerlo manualmente muchas gracias por escucharnos es un placer tenerlos gracias, gracias ahora chicos de Tercer Milenio no sé si quieran exponernos su otro proyecto bueno, hola nosotros a cuarto cuarto A y cuarto B a inicios de año estuvimos viendo la arquitectura de un robot, tipos de sensores, actuadores y unidades de control ¿qué pasa? gracias a eso ahora pudimos hacer un proyecto para fin de año que mete la inclusión se desarrollaron distintos prototipos como por ejemplo una casa donde la puerta es automática vos al mover la microbit, pues estamos trabajando con microbit, la puerta se abre y se cierra después otros hicieron perdón un un sistema que detecta el lenguaje de señas en Argentina creo que hace poco a mediados de año también unos chicos habían logrado con inteligencia artificial hacer que detectara el lenguaje y que te diga no sé si estaba diciendo hola si estaba diciendo chau estuvo muy bueno me parece que fue en Santa Fe eso después un con Machine Learning también unas chicas estuvieron enseñándole el sistema de Braille para que aprenda y lo detecte y y hasta ahí después hicieron un elevador una escalera que que es la típica escalerita que que sube con con la silla eso es la verdad que está está muy bueno es es impresionante como con un con unas poquitas cosas se puede hacer algo muy muy grande bueno yo dime sí hola soy Rocco yo vengo a contar sobre el proyecto que hicimos el año pasado los chicos de que están en ese momento el segundo A y el segundo B crearon un juego para concientizar sobre las TICS y la ciudadanía digital basado en el juego de los ocho escalones nosotros que en ese momento estamos en tercero tuvimos que diseñar las fichas para el juego y el premio final que era un cubre cámaras lo diseñamos los bocitos iniciales hicimos en perdón se me fue perdón se me fue esa en CorelDRAW que luego los pasamos en formato vector a TinkerCAD donde la profesora Romanela los imprimió en su empresa 3D bueno yo soy Morena yo soy Sol y somos de quinto año del tercer milenio y vamos a explicar el proyecto que hicimos el año pasado cuando estábamos en cuarto este proyecto consistió en que a partir de la domótica que primero lo principal es digamos que era la domótica que es un conjunto de tecnologías y sistemas que básicamente son para automatizar sistemas y controlar distintos sistemas de una casa y hacerlos más eficientes y una vez habiendo estudiado esto nosotros me duda sí pensar el proyecto final que consistió en hacer una casa inteligente que Morena va a explicar cómo lo hicimos bueno nosotros el proyecto fue así nos dividimos en cinco equipos donde cada uno nos dividimos como los roles uno se encargaba del maquetado y el otro de programar y cada cada uno le tocó una habitación distinta que nos dividimos living cocina garage habitación y jardín y después de cada uno hacer una maqueta que fue una escala del uno en diez se eligió un sistema por habitación que por ejemplo en el dormitorio se eligió luces automáticas que cuando se apagaba la luz que sería la natural se prendían las luces y bueno y así con cada espacio de la casa todo este proyecto lo hicimos con microbeats que es una tarjeta programable chiquita que se usa con el programa MakeCode que es una página de programación en bloques que cuenta con el lenguaje de programación para hacer el programa y así fue como hicimos las distintas habitaciones de la casa la cocina comedor la habitación el garage también y la completamos entre dos excelente excelente pues me encanta que sus proyectos básicamente están pues ahora si valga la redundancia basándose en la inclusión cien por ciento la mayoría de ellos y utilizaron la tecnología de manera positiva de una manera increíble sobre todo también el juego yo tuve la oportunidad de estar con ustedes en el evento de abril y un poco de cómo lo llevaron a cabo me encantaría que este juego pues no nada más se quedara en tercer milenios y también fuera parte de todos los colegios que están con nosotros en el instituto de ciudadanía digital muchísimas gracias por platicarnos todo esto vamos ahorita con los alumnos del instituto de ustedes también para que nos digan y nos platiquen qué fue lo que ustedes hicieron en cuanto a sus proyectos y después vamos a tener un poquito de tiempo para que se conozcan entre ustedes y si tienen alguna pregunta uno del otro puedan hacerla entonces los ed adelante buenos días nosotros somos los alumnos de octavo año del instituto 12 nosotros hicimos un proyecto de un cortometraje acerca de la ciudadanía digital como sabemos estos últimos años se han presentado casos de secuestro gracias a interacciones online con gente desconocida este cortometraje trata sobre una niña que le mandaron una solicitud de amistad un niño que no conocía aceptó y empezaron a hablar y se hicieron novios como estaba mucho de moda hacer novios online de que hacerse novios de forma online lo decidimos incluir como forma de advertencia algo real que está pasando pero el niño online eran dos secuestradores mayores y generaron un plan para secuestrarla y cuando el papá llegó pues no la encontró y llamó a la policía y la policía le explicó que en estos casos es muy difícil encontrar a la víctima ya que muchas veces los secuestradores utilizan diferentes IPs o cambian la dirección de donde crearon las cuentas y así mi compañero Juan les va a explicar el proceso de cómo decidimos llegar a este proyecto y cómo fue la lluvia de ideas hola buenos días mi nombre es Juan y el proceso de este proyecto surgió durante clases en el que estuvimos platicando o discutiendo sobre los temas que queríamos hablar en este caso que es el secuestro que fue el que más resaltó o que más nos llamó la atención después de el tema de escoger el tema empezamos a dar ideas de cómo podía ser la historia ideas de los vestuarios y dónde se iba a grabar ya cuando empezamos a grabar hubo varios errores pero poco a poco los fuimos mejorando ya que esta historia se graba en inglés mi compañera Isa les va a platicar de algunas escenas que hemos grabado para que se estén dando una idea de cómo es el video porque una cosa es que yo les platique y otra cosa es que sepan de qué trata bueno hola yo soy Isabela y en la primera escena la personaje principal Ashley saca su teléfono durante una clase de matemáticas y abre su instagram en eso le llega una solicitud y se pone y la ignora pero se pone a ver instagram hasta que su profe le hace una pregunta y guarda el teléfono en la segunda escena su mejor amigo básicamente pues la regaña en la tercera en la cafetería Ashley acepta la solicitud y su mejor amigo le pregunta que quién es y Ashley dice que que le importa al mejor amigo en la cuarta escena los secuestradores ven y aceptaron la solicitud y les piden para hacerse su amigo entre comillas en la quinta escena es una screen record de toda la conversación que tienen por instagram en la sexta empiezan a hablar más y Ashley empieza a ignorar a su mejor amigo en la séptima empiezan a organizar la cita entre el secuestrador y Ashley en la octava Ashley es secuestrada y al final damos un mensaje de la importancia del uso apropiado de las redes sociales para generar conciencia sobre los secuestros gracias a las redes sociales hola yo soy Sasha y este les quiero decir que una cosa es ser balanceado con las redes sociales que debes de tener un balance de estar en tu vida digital y en tu vida normal y ellos no tuvieron un balance o sea estaba muchísimo tiempo en su vida en las redes sociales y por eso tal vez habían unas consecuencias y siempre deberíamos de tener cuidado hola hola mi nombre de abriel y bueno de este estamos alerta de todas las situaciones que pasan con las personas que conocemos desconocidas los riesgos que tenemos a nosotros y a nuestros familiares por ejemplo ashley no tomó ningún riesgo le valió lo que le pasó no tomó recomendación hizo cosas que no preguntó con nadie y hizo cosas que no se debían de hacer alguien más va a completar la la idea o no sé si ya terminaron de exponernos su proyecto ok bueno mi nombre es leonardo morales y pues o sea creo que lo de tomar varios riesgos al aceptar gente desconocida en esto que viene siendo redes sociales es muy como no sé cómo decirlo muy peligroso ya que pues no conoces a la gente y no sabes lo que te puede hacer o o meter tipo en problemas a tus familiares si los llegas a aceptar y pues esos son o sea varios casos que en general pues creo que pues o sea pues básicamente no no aceptes a a gente que no conoces y ya claro que sí no solo nada más se da en redes sociales sino también en videojuegos desafortunadamente en México nos hemos topado últimamente con muchos casos en donde este tipo de personas contactan a los chavos a través de los videojuegos de los grupos que se forman y no es algo así como muy obvio sino que los van contactando poco a poco con cierto tipo de mensajes y de insinuaciones que prácticamente los chavos por su buen corazón digámoslo así pueden llegar a caer un caso que tuvimos hace poco fue el de unos jóvenes en Guadalajara que cayeron en una red de secuestro de personas porque ellos se fueron metiendo de tal forma que les ofrecían trabajos para tener una retribución bastante grande y se metieron por el lado del corazón de los chavos diciéndoles pues si puedes ayudar a tu familia vas a sacar de problemas económicos a tu familia etcétera etcétera entonces el crear esta conciencia de estar alerta en donde estás en tu vida digital ya sea en redes sociales ya sea en videojuegos creo que es sumamente importante no sé si este cortometraje lo van a dejar nada más lo van a transmitir o lo van a compartir nada más a nivel comunidad o si va a ser algún tipo de no sé lo van a poder compartir con otros con otras instituciones educativas porque yo creo que a todos nos encantaría verlo y pues bueno no sé si Tercer Milenio tenga alguna pregunta para Doset alguna pregunta para Tercer Milenio si quieren interactuar entre ustedes claro que sí ahorita es el tiempo les cedo el micrófono por ahí no es en sí del proyecto sino más del de México o sea se suele hablar mucho sobre esa problemática o sea por ejemplo en las noticias suelen aparecer noticias en televisión sobre eso porque personalmente acá en Argentina yo me la paso viendo las noticias todo el tiempo y no se habla mucho sobre eso es como no hay tanta concientización y estaría bueno saber si allá lo hay acá en Argentina sí por ahí en los colegios se suele dar charlas pero no no llega tanto como a la tele ¿alguien quiere agregar algo de aquí de Monterrey? no no o sea ya terminé es eso si se habla en la tele si es tan si se ve mucho bueno no sé si Alice les quiera completar alguna idea no se ve mucho pero sí claro adelante bueno en México sí hay muchos secuestros la verdad no vamos a mentir pero conforme ha pasado el tiempo las escuelas los papás han estado tomando cartas sobre el asunto y hemos estado haciendo cosas como de que decirle a nuestros papás qué es lo que está pasando a nuestros papás también estar más al pendiente de nosotros para evitar que estos casos sucedan también las escuelas algunas piden las redes sociales de los alumnos para para estar al pendiente de ellos o de los papás incluso también dan pláticas todo lo posible para que dejen de suceder estos casos porque en México tenemos un gran número de secuestros ya sea de por esta razón o por otras de secuestros al azar o secuestros planeados en persona o sea que llega alguien a la escuela se hace tu amigo por mucho tiempo y te se puede estar o así bueno gracias gracias por yo quería saber cuánto listo van a hacer el proyecto el video todavía lo estamos realizando nos faltan acabar tres escenas pero pero aproximadamente ya con el guion desde cero como unas como un medio mes llevamos haciéndolo y falta la edición que serán como otra semana otras dos pero tenemos planeado que para mitad desde noviembre casi finalizando ya esté listo para para enseñarse para dar para darse conocer bastante rápido y yo tengo una pregunta también ¿cómo fue que se les ocurrió abarcar este tema de un cortometraje es decir hubo algún factor que dijo vamos a hacer un cortometraje porque podría haber sido un libro una canción si hubo algo que pensaba el cortometraje del invitado por favor yo te escuchaba si te escuchaba con el micrófono ah ¿se escuchó lo que dije? lo escogimos porque es un tema que resalta y queríamos dar un mensaje sobre el secuestro ya que estuvimos escogiendo o discutiendo sobre varios temas durante clase y ese fue el que más nos llamó la atención y es algo que sucede mucho aquí en México sí pero que escogieron un cortometraje en lugar de a lo mejor algún libro algún otro tipo de manera de mostrárselo porque este proyecto lo decidimos hacer porque se nos hace mucho más entretenido que hacer un libro o cualquier otra cosa porque siento yo bueno llama más la atención y podríamos dar más claro un mensaje bueno gracias ¿alguien del instituto que tenga alguna pregunta para tercer milenio? sí claro ¿cuándo surgió la idea? hay muchas ideas ¿cuál de todas? o todas todas ajá la nuestra la 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 de los prototipos de la materia en etics la profe bueno ya traía la la idea pero bueno nosotros tenemos una materia llamada en etics que sería como ciudadanía digital así eso por por x materia salió las dos dos de las tres se ocoron el año pasado y la que ella contó está ahora 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 mismo hay muchos proyectos que todavía siguen en curso solo un prototipo se terminó que es el de mi grupo del nuestro que bueno es lo de la puerta automatizada después aún aún siguen en curso los otros proyectos el potabilizador de agua lo hicimos el año pasado y cuando estábamos el sexto creo que empezó en agosto sí por ahí porque primero fue como que si tuvieran todo de la mitad claro después nosotros lo mismo empezamos por la materia como un punto de proyecto final para cerrar así como todo lo que vimos en el año y ponerlo todo en conjunto en un trabajo a mí se me ocurría yo estoy detrás de cámara a mí se me ocurría que puede llegar a ser una buena manera de compartir quizás en algún momento el juego de ciudadanía digital para México y el corto para Argentina cuando lo termine estaría genial sí estaría súper bueno por eso les mencionaba aquí este milenio que tuve el gusto de conocer un poco más del juego en el global student showcase en el cual participaron en el mes de abril y no queremos que se quede nada más allá en tercer milenio no queremos que se venga un poquito más hacia el norte y que atravese toda América Latina para que nos llegue acá a México y del cortometraje yo me imagino que también Dosset quisiera y pudiera compartirlo también con tercer milenio ¿En algún otro comentario? ¿Perdón? una de las chicas había dicho algo en inglés y me quedó la duda si es que el cortometraje estaba en inglés o estaba en español cortometraje es en inglés bien gracias ¿Ustedes decidieron hacerlo en inglés? ¿Cómo ocurrió eso? era obligatorio hacerlo en inglés claro es escuela bilingüe ¿no? puede ser pero también el cortometraje va a tener subtítulos en español para la gente que no sepa inglés porque la mayoría de los papás o la gente dice ¿qué es esto? para que puedan leer para que también lo entiendan me parece muy bonito bueno yo tengo una pregunta para todos los proyectos que es ¿cuándo creen ustedes terminar sus proyectos? nuestros proyectos ya están terminados porque todos fueron hechos el año pasado o años anteriores claro los que no están terminados son los de nuestro curso de cuarto que sí o sí los tenemos que terminar o este mes sí este mes porque ya después del mes que viene sigue habiendo clases pero son como recuperatorios o sea recuperar materias ya perdidas así que sí o sí tenemos que terminarlo este mes nos queda de otra acá en Argentina a diferencia de México tenemos otro año calendario nuestro año comenzó en marzo y termina en diciembre ustedes acaban de empezar el ciclo lectivo que lo van a terminar bueno recién en mayo ¿cierto? lo terminamos hasta junio el ciclo escolar en México es a partir de finales de agosto principios de septiembre dependiendo de la institución en instituciones universitarias o de educación superiores a partir de los primeros de agosto y terminamos a finales de mayo principios de junio depende de algunas instituciones cuando se hablar y por lo que me estaban diciendo en Argentina es de marzo a diciembre exacto por eso el cambio y por eso ahorita los chicos del prototipo tienen que terminarlo como dijeron ustedes piensan extender alguno de los proyectos alguna generación más abajo o va a ser el proyecto se terminó y ya eso ya no depende de mí o de los alumnos depende más de la profe pero yo creo que sí va a extenderlo para otros años si no y luego nuestro proyecto se está realizando en la primaria también de nuevo haciendo nuevamente claro porque acá o sea por lo general todos los años o sea quinto todo lo que sea hacen las mismas actividades los próximos que pasen a cuarto seguramente hagan las paquetas se reutilizan actividades a no ser que a los alumnos se les ocurra alguna nueva idea la va a resultar interesante para el profesor este tema un segundito este tema de accesibilidad que están trabajando creo que definitivamente va a ser algo que estuvimos hablando con Roma en otras actividades porque ser inclusivo de hecho es una de las de los baluartes y de las pilares más interesantes que tiene la ciudadanía digital y adelante bueno para los chicos que que hicieron el proyecto de que son como puertas que detectan tipo el lenguaje de señas creen que podría llegar tipo a México porque tengo de que varios amigos que son sordomudos y se les como se les dificulta el pues el lenguaje y comunicarse y así es la imagen ¿no? sí yo creo que sí tengo que o sea es un video que yo vi por no me acuerdo si por tiktok o por instagram que eran unos chicos de argentina que bueno hacían eso que era una inteligencia artificial que detectaba pero yo creo que sí o sea el video era bastante conocido tenía como 100.000 me gustas y no creo que esos 100.000 me gustas sean justamente solo argentinos ahora el tema ya es de otras personas de intentar recrearlo o ver si estos chicos que se yo los vende el proyecto o no sé ni qué van a hacer porque yo tampoco es que los conozca pero con lo rápido o sea con lo veloz que es la tecnología y el tema de comunicación de seguro ya llegó y también hay alguien allá o en cualquier país trabajando en eso también sí después le podemos compartir el link de hecho yo estuve viendo también y ya hay varias empresas interesadas en poder implementar este desarrollo que digo no toma más que conectar a una cámara una computadora donde esa inteligencia artificial pueda procesar la información que le está entrando y interactuar con cualquier cualquier objeto así que después les compartimos porque es súper interesante este descubrimiento que hicieron esta investigación claro además es hermoso porque cada vez van creciendo más los proyectos que se hacen con la tecnología para el bien porque nos permite comunicarnos y eso es muchísimo sí ahí también entra lo del uso moderado que dijeron no solo el tema de las redes sociales sino también de las tecnologías en sí porque al igual que cualquier otra cosa se puede usar para el mal siempre va a haber una persona que va a querer usarlo para eso y bueno está bueno tener un uso moderado para hacer el bien para todos estar felices y de eso se trata precisamente este tipo de excepciones en donde somos más los buenos y pues lo que necesitamos ser los buenos es agregar ese tipo de contenidos y este tipo de mensajes para que predomine una analogía positiva y unos positivos ¿alguien más? Sí, adelante Hola, buen día si me escuchan ¿verdad? Sí Bueno, mi nombre es Rodrigo Flores soy el maestro de la clase del planeta digital en donde estamos viendo los temas de ciudadanía digital este primero pues para complementar los comentarios de hace rato este documental el proyecto pues abarca diferentes ramas ¿no? no solamente ha sido de la clase sino que está complementado con la clase de artes nuestra maestra de arte ha tenido previamente experiencia con este tipo de medios los cortometrajes y documentales y de ahí es de donde nace la curiosidad de los chicos ¿verdad? así no sé si se note a través de la cámara pero así como ustedes de este lado también estamos todos entonces se complementa la clase con la clase de arte para los documentales pero también con la clase de inglés porque se creó un guión que me parece lo mandamos no sé si hayan tenido oportunidad de verlo pero tenemos un guión así pues dirigido por escenas señales de lo que debe de haber pues en las tomas ¿verdad? las emociones que deben de estar pasando entonces ¿qué se hace al ligarse todas estas materias? se les da un espacio a todos los chicos ¿verdad? porque no necesariamente a todos nos gusta salir en cámara no necesariamente a todos nos gusta estar escribiendo entonces a algunos se les da pues las áreas de edición a algunos se les da las áreas de escritura y otros de actuación ¿verdad? dependiendo pues nuestras personalidades y gustos quería comentar eso que tal vez estábamos dejando de fuera pero yo tenía pregunta para ustedes este teníamos pregunta para ustedes porque habíamos discutido sus proyectos previamente este me llama la atención lo de la potabilización del agua aquí en México nosotros podemos tomar agua de la llave si bien tal vez no todos lo hacemos es algo que podemos hacer toda nuestra agua pluvial nuestro sistema pluvial pues es agua limpia yo tenía la pregunta si allá con ustedes se necesita potabilizar el agua el agua que sale de las llaves no es agua potable no es agua potable así que necesitan un potabilizador de agua o incluso hay empresas descargadas de distribuir bidones de agua para que la gente no tome la cañilla y el carbón exacto eso con un sistema de cañerías que posee ISAC es como la red más reconocida de potabilización de agua nos lleva agua potable a nuestros hogares porque usualmente no tomamos de la cañilla hay algunas casas que sí sin embargo no es no es recomendable claro no no en todos lados de nuestro país llega el agua potable o sea mismo nosotros estamos en Citibel que lo pueden googlear es un barrio hermoso pero digo en el centro que es donde estamos ahora llega el agua potable pero hacemos 10 cuadras o sea mil metros para un lado y ya no hay más por ejemplo Villariza que es el barrio no a todos lados nos llega una cañería con agua potable muchas veces tenemos que hacer perforaciones en nuestros patios para tomar de las napas del suelo entonces un poco por todas esas ideas es que hicieron este proyecto totalmente porque además eso que mencionó de las napas yo vivo en el barrio de Villariza y todo el cambio climático y los problemas medioambientales que están surgiendo han ocasionado que las napas se secaran porque son como si fueran rocas actúan de forma como si fuera una esponja absorben el agua y al haber disminuido las cantidades de lluvias las rocas no tenían nada que hacer el año pasado acá en Argentina fue muy seco no hubo tanta lluvia y además no solo también la sequía sino que los agroquímicos que pueden llegar al suelo abajo de la tierra también afectan a las napas y no podemos consumir agua potable la única napa que está permitido utilizar por ser potable y dulce es el huelche el huelche que llega es muy interesante si ustedes ven un mapa es una napa que llega inclusive a países de mitos virtuales nace en el Mato Grosso en Brasil si a veces acá es como algo súper privilegiado la verdad es que quizás nos acostumbramos porque nosotros sí tomamos agua potable pero acá en Argentina porque comprar un filtro para tu canilla de tu casa es bastante caro y la mayoría de personas no puede entonces comprar bidones de agua potable es muchísimo más caro yo quería que pregunte nada que pregunte alguna que es una napa y de qué parte de Argentina son acuíferos que van por abajo de la tierra son como capas subterráneas con agua y roca son rocas porosas que al llover esa agua que cae a la tierra las absorbe ah la alcantarilla claro y después nosotros somos de la plata claro no esto está esto está a ver para que se den una idea el puerche de lo que estamos en este lugar donde nosotros estamos a 60 metros de profundidad son son naturales no son claro por el hombre claro como pozas como pozas de agua lo que tenemos aquí es una roca porosa sí que es una una formación rocosa de la tierra en sí nadie la ha creado más que las eras geológicas claro no tiene una sensación humana y se van llenando de agua y eso va trasladándose por el suelo sí y es muy interesante bueno entender que que si hay agua si hay agua de lluvia se llenan que también como decían las tigas se puede contaminar bueno son todas situaciones que bueno vivimos ah en donde vivimos donde vivimos si tienen que decir donde vivimos bueno buenos aires la plata buenos aires es la capital de argentina y la plata también es una especie de capital de buenos aires de la provincia de buenos aires si es una ciudad muy conocida dentro de buenos aires si si están si buscan en google maps estamos más o menos a 65 kilómetros al sur este de buenos aires alguno conoce argentina tipo físicamente alguno viajó acá ah que buena onda a donde fuiste o sea fuiste a buenos aires a mendoza a buenos aires que onda que te pareció mande que te pareció o sea que fue lo que te gustó ah si si molar con el triunfo hermoso gracias y los alfajores buenísimos también es muy distinto porque en buenos aires vos tenés eh la ciudad autónoma de buenos aires que como que tiene un gobierno aparte de lo que sea la provincia y es muy distinto cuando salís eh y esto es todo dentro de buenos aires porque la provincia que es buenos aires la la ciudad autónoma de buenos aires es como washington dc no es una provincia es una ciudad los que vivimos en provincia nosotros vivimos mejor y de hecho nuestra ciudad la capital de la provincia fue diseñada fue pensada a diferencia de la ciudad de buenos aires que fue creciendo en función del crecimiento eh de la ciudad claro ellos están en Monterrey en Monterrey a ver alguien que explique dónde queda Monterrey México 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 ¿dónde estamos en Monterrey? ¿a cuánto estamos de la frontera con Estados Unidos? o sea de que está Monterrey en México y mera arribita como sí ahí estamos de que mera arribita ahí literal de que al lado de de ¿de quién? Tamaulipas Tamaulipas al lado de Tamaulipas de que está el Golfo Tamaulipas y Nuevo León después está Tijuana pero Tijuana está como en la costa no puede ser sí 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 o sea está ¿hace cuánto está México? sí sí todo México ¿el Golfo? sí sí ¿Tijuana? ¿de qué lado? Nuevo León Tijuana está del otro lado digo claro claro Tijuana está del lado del Pacífico sí eso está más cerca de el Golfo Tamaulipas este oh que Monterrey que va a ser México o sea como más más abajo más como en el más como en el 60 pero sí disculpen para no sentar tanto ¿verdad? en la posición geográfica sí este les queríamos también preguntar este pues ahorita nosotros este pues como nuestros adolescentes como ustedes están bueno como siempre a mí también me tocó ¿verdad? fuertemente centrados en redes sociales y por eso se nos escoge este permítame un momento por favor este entonces nosotros batallamos con pues la dependencia ¿verdad? a las redes sociales al celular y por eso escogió este tema pero quisiéramos saber si esto es solamente algo cultural nuestro o general global a pues a todos nosotros ¿verdad? los adolescentes como es la situación en Argentina personalmente lo que yo miro en mi salón y lo que veo también afuera creo que es algo global para mí para mí de seguro pasan en todos los países porque yo el año pasado estuve en otro colegio y también igual había mucho uso del celular no solo para buscar información por X tarea sino también por por igual en mi anterior colegio nunca había clases íbamos al colegio pero no venían los profes faltaban un requilombo entonces bueno también eso generaba mucha dependencia al celular porque tampoco es que había mucho para hacer y en mi salón también veo mucha gente usando más bien veo una compañera en frente mío y después de estar leyendo la información del pdf está mirándose en la cámara o usando filtros de snapchat así que igual si la pregunta va dirigida si hablamos más o sea si se da esto de hablar con gente que no conocemos del otro lado de la pantalla en Argentina la verdad que se da porque más los nenes chicos que capaz no tienen el control de sus padres pasan estas cosas por ejemplo usar tiktok y que no tienen que usar por ejemplo si tiktok es para mayores de 13 hay un montón de nenes menores de 13 que no tienen que estar pero bueno los padres no controlan la verdad eso y tendría que ver mucho más en mi caso el celular no es algo muy fundamental en mi vida pero soy bastante distraída por eso pero como decen ellos quizás hay algunas aplicaciones que no son aptas para niños y los padres a veces no se hacen cargos yo veo no sé primos míos que están constantemente con un video que no posee un contenido amigable para ellos les muestra cosas o les enseña algo que no debería suceder a tanto una pregunta ¿ustedes tienen todos la misma edad? o sea van como en un mismo año o es como una clase todos pues la única chiquita aquí es María René la que de ella tiene 12 13 los acaba de cumplir pero ya la mayoría estamos cumpliendo los 14 los 15 casi los sin embargo pues su pregunta es si todos son el mismo grado escolar verdad este si todos son el mismo grado escolar ustedes son diferentes grados disculpen nosotras estamos en primero nosotras vamos a ella vamos a quinto que es el anteúltimo año ya en el año sexto y ya nos vamos y bueno y los otros dos cuartos ustedes tienen del 1 al 12 ¿no? son los años no del 1 al 9 y luego primer año de prepa segundo año de prepa tercer año de prepa y luego ya la uni pero en la prepa puedes escoger de dos años o de tres depende de qué depende de qué prepa por ejemplo en una que es el TEC son tres en otra que es el CIDEB son dos o tres no dos ¿no? dos sí dos depende de la prepa que es cuarto año y que es quinto claro sí igual nosotros cada uno lo hizo con su curso de su año no es que tenemos una clase mixta de edades cada uno lo hizo en el año que le tocó con la gente que hagan bueno no sé si les queda alguna duda me parece que como primer encuentro increíble porque surgieron muchísimos temas así que no sé Roma vos acá acá conmigo en el ojo está Romanela que fue claro yo te dije mostrarte un poco Roma Roma es la coordinadora del aula del aula maker y un poco de todos estos proyectos con los chicos la que va acercando ideas así que bueno contá un poco Roma vos también una pregunta de los proyectos es que particularmente por ahí los chicos sí hacemos maquetas vemos la arquitectura de un robot pero lo que vamos cambiando es el tema por ejemplo el año pasado con las chicas que estuvieron en cuarto trabajamos domótica este año con los chicos hicimos dos proyectos que tienen que ver con la inclusión entonces como que digamos es el mismo pero las ideas van surgiendo dependiendo también los intereses de los propios alumnos acá las chicas que trabajaron con domótica en un curso que les encantó muchísimo trabajar a escala prácticamente arquitectos así que trabajaron muy bien y entonces se hicieron proyectos donde se maquetó mucho y este año por ejemplo empezamos a trabajar un poco más con programación en proyectos de braille en lenguaje de señas también estos hicieron maquetado pero otros grupos lo hicieron maquetado y trabajamos con programaciones de micro de braille y hicimos un proyecto sobre lenguaje de señas que seguramente sí ¿no? sí claro claro que sí oigan pues me dio muchísimo gusto tener esta sesión con ustedes el tiempo ya pues ya llevamos una hora aquí conectados creo que tanto Tercer Milenio como Docent aprendimos mucho uno del otro y no nada más respecto a los proyectos que se compartieron sino también a nivel cultural a nivel geográfico creo que bastante positivo me encantó lo podemos seguir repitiendo y programando sin embargo no sé si unas últimas palabras que quieran decir ya para cerrar esta sesión esperamos los proyectos compartirlo ¿no? otro en diciembre vamos a compartir lo que hacemos este año y también esperamos el video de ustedes con muchas ansias sí ¿Docent? sí este nada más verdad para cerrar este les agradecemos mucho este todos sus proyectos muy interesantes hubiéramos querido tener pues más tiempo verdad para discutir los demás me quedé con las ganas de preguntarles sobre lo del machine learning tendrá que ser en otra ocasión verdad este bueno pues aquí yo como maestro les puedo decir que detrás de el proyecto detrás de lo que estamos mostrando hemos tenido pues muchas dificultades y no no es por ofender pero estoy seguro que de su lado también las han tenido verdad este podemos venir a mostrar nuestros resultados finales pero vivimos otra historia se los agradezco se los agradecemos todos muchísimo este espero que tengan buen día igual igual también les podemos compartir el documental que también estamos haciendo porque es un proyecto de dos el cortometraje y un documental que ese es les va a interesar mucho vamos a hacer un trailer un thriller si no un trailer de que como es y podemos mandárselos para que vean de como de que se trata y todo eso un gusto pues hacer este encuentro con ustedes y que tengan muy lindo día gracias 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 a nombre de Digital Service Institute les agradecemos a Instituto 12 y a Tercer Milenio por estar con nosotros hasta luego gracias chao no 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 no